La evolución del horno de microondas comienza desde lo que puedes apreciar. Finos detalles, un gabinete resistente a la humedad y un innovador diseño sin marco frameless. En Winia, hemos ido más allá de la estética, dando un gran salto en la tecnología para ofrecerte beneficios y funciones que han sido pensados para hacer que tu vida sea más práctica y sencilla. Hoy, nuestra línea Chef Mexicano de Winia Collection no solo calienta de manera eficaz y exprés, también te permite cocinar los platillos favoritos de la comida mexicana con nuestra función Chef Mexicano 31. Una deliciosa receta para cada día del mes, de manera rápida, con tiempos exactos y predeterminados. Nadie imaginó cocinar como un chef profesional en un horno de microondas. Nuestro sistema de autodescongelamiento y descongelamiento total regulan la potencia de manera precisa, de acuerdo al tipo de alimento y a su peso. Con ella, parecerá que tus alimentos jamás estuvieron congelados. Los sistemas Dual Wave y CRS, exclusivos de Winia, han reinventado la manera en que se distribuyen las microondas, reflejándolas contra nuestras paredes cóncavas y generando una doble distribución, promoviendo así una cocción más uniforme de los alimentos. Pensando en proteger a tu familia, la función exclusiva en el mercado, limpieza a vapor, elimina malos olores y bacterias hasta 99.99% de trapos y utensilios, además de esterilizar biberones y refractarios con un solo toque. Y porque el mundo es hogar de todos, somos los únicos que utilizamos tecnología realmente sustentable, con nuestra función CERON, que corta automáticamente el suministro de energía cuando el horno no se utiliza y lo mantiene en modo cero consumo sin necesidad de desconectarlo. Somos Winia, la marca que siempre está reinventándose e innovando en todos sus productos para facilitar tu vida y llevar felicidad a tu familia. Hazlo fácil. Winia.